Por agredir con piedras y a palo a dos uniformados en Caimito fueron capturados por la policía Héctor Cárdenas Barreto, Antonio Gómez González, Juan Góez Vides y José Coronado Cárdenas, quienes en una diligencia de restitución de los predios a la Catalina y el Impulso y además de protagonizar una protesta, se fueron en contra de los uniformados. Ante un juez de control de garantía respondió a la tarde de hoy Tobías Carrillo Hernández, el hombre que la mañana de ayer fue capturado por la comunidad cuando intentaba hurtarle las pertenencias a un distribuidor de leche en el barrio La Palma de Cincelejo. A Tobías rayaron en su poder un arma de fuego con la que pretendía cometer el ilícito. La alcaldía de Cince y la policía adelantaron la mañana de hoy una campaña en el parque de esa localidad en la que cambiaban mercados por armas de fuego. En total recolectaron dos escopetas y una pistola artesanal. Esta campaña tiene como propósito evitar que se presenten actos delincuenciales en esa localidad.